Hola a todos, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a traer noticias del presidente de Colombia Gustavo Pitro Si, prácticamente el personaje se ha estado quitando la careta todos estos días y es que con esta última definitivamente pues deja enmarcado quién es y qué es lo que quiere Si te interesa tener más información al respecto, quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información No sin antes pedirte que te suscribas al canal, te describa la campanita y selecciona la opción todas Si te gusta TikTok y tienes cuenta y te gustaría seguirme, búscame como arroba filósofo777 USA y sígueme Y tercero, si tienes problemas en tu relación de pareja o de repente tienes algún conocido, amigo, amiga, hermano, familiar que están a punto de divorciarse y de verdad podemos ayudarle a resolver sus problemas pues te dejo una propuesta aquí debajo en la caja de comentarios, en la caja de texto, perdón y en el primer comentario también te dejo información Bien, ahora sí entramos en materia y es que Gustavo Pitro se ha quitado la careta una y otra vez Primero, se dejaron ver después de las elecciones el acuerdo que tenía él con el ingeniero Hernández que ya estaba todo planillado, estilo Capriles Maduro La segunda la vimos cuando empezó a negociar con Nicolás Maduro para entregarle monómeros La tercera la vimos con la solicitud de la legalización del orégano Hace unos días estábamos hablando de que ya prácticamente está hablando de negociar la nevazúcar también y eliminar el delito de porte de ese tipo de productos o sea que no deberían ir a la cárcel y que se puede cultivar la hoja con la que se fabrica la nevazúcar sin ningún problema y que los muchachos pueden cargar encima la dosis que quiera que no hay problema con eso Todo esto ha sido las facetas de Gustavo Pitro Ahora viene con la siguiente Y es que nada más y nada menos Ahora anunció la suspensión de todas las órdenes de captura contra los jefes de la guerrilla ¿Qué tal? Esta la sacó del estadio este personaje El presidente colombiano Gustavo Pitro anunció este sábado la suspensión de todas las órdenes de captura y extradición contra los negociadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN que están en Cuba con el propósito de iniciar un acuerdo de paz Quiero anunciarle que por decreto que fue firmado el día de ayer he autorizado restituir todos los protocolos permitir de nuevo negociadores permitir que puedan reconectarse con su organización suspender las órdenes de captura a esos negociadores suspender las órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional ELN así dijo Gustavo Pitro Añadió que lo ordenado es para intentar construir el camino ojalá rápido y expedito en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente de Colombia Las negociaciones del gobierno colombiano con el ELN comenzaron en el 2017 en Quito, Ecuador durante el gobierno del alacrán de Juan Manuel Santos En el 2018 fueron trasladados a La Habana donde aún se encuentran los principales dirigentes de la guerrilla a pesar que durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque se paralizaron las negociaciones definitivamente Recalcó que con la resolución firmada para suspender las órdenes de captura y de extradición inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia que espera y estarán vigentes con la fuerza pública y las autoridades para que traigan en concreto la disminución de la violencia Al término de un consejo de seguridad realizado en San Pablo población del departamento de Bolívar al norte del país el presidente Petro también invitó a las autodefensas a sumarse a los diálogos de paz invitó a quienes integran las autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región a la paz y a la vida de sus propios integrantes puntualizó Petro La decisión de Gustavo Petro se da luego de los acercamientos de su administración a través del alto comisionado por la paz de Colombia Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leiva con los jefes del ELN en La Habana en donde sostuvieron reuniones Antes de esas reuniones el canciller cubano Bruno Rodríguez ratificó el compromiso invariable de su país con la paz en Colombia y su voluntad para continuar contribuyendo al logro de la paz Por su parte el máximo comandante del ELN Eliezer Erlinto Chamorro alias Antonio García afirmó hace unos días en una entrevista con el noticiero CMI que las negociaciones de paz deben reanudarse en el punto en que se quedaron estancadas Quien la rompió la negociación de paz fue el gobierno de Duque Ahora el nuevo gobierno y el Estado colombiano deben ponerse a salvo de derecho de incumplimiento Es lo básico, por lo tanto debe ser el punto de partida para reiniciar las conversaciones Así lo dijo el jefe guerrillero El pasado miércoles el Ejército de Liberación Nacional ELN dejó en libertad a 5 soldados y a un policía que tenían secuestrado en el departamento colombiano de Arauca fronterizo con Venezuela lo que se interpreta como un gesto de buena voluntad de la guerrilla para llegar a reanudar las negociaciones de paz Bien, que buena voluntad tienen estos muchachos Deberíamos darle un premio, sí por secuestrar y después dejar libre a la gente Deberíamos premiarlo, ¿verdad? Aplausos, a ver Bravo, bravo, presidente Petro, bravo Como dijo Guaidó Vamos bien, jodidos, pero vamos bien, ¿cierto? Bueno, ahí lo tienen Y a los colombianos, así es que se gobierna Van a gritar los mismos que gritan a Venezuela Ah, y aquí, y así Y así es que se gobierna Dígalo, dígalo Ah, ustedes que votaron por Petro van a sudar Y la van a ver gorda Sí, señoras y señores Bueno Hasta ahí les dejo la información Dime qué opinas al respecto de todo este plan de Gustavo Petro Dímelo, porque me interesa conocer cuál es tu opinión al respecto Y me voy a despedir con la frase del día La frase del día dice lo siguiente Esa es una frase de Alejandro Magno Sí, señoras y señores Sabe sacar el máximo potencial de cada ser humano Y sabe llevarlo a sitios donde la persona ni se imagina Donde no tenía ni idea de que algún día iba a ir Ese es el objetivo de las escuelas de liderazgo Ese es el objetivo del coaching Ese es el objetivo de la formación Así que, por eso te digo No te cansas de aprender Porque de repente tú te sientes como una oveja Pero si tienes alguien que te guíe Un león que te guíe Y eso es lo que yo busco en mi canal de Escuela para Millonarios777 Si no lo conoces, suscríbete Ve y búscalo ahí Escuela para Millonarios777 O aquí mismo en la caja de contenido Yo te dejo también enlaces que te llevan allá Ve, visítalo y suscríbete Porque esta semana le vamos a meter más material Así que bueno, me interesa despedirme Dime qué opinas al respecto del tema de Petro Del tema de la frase Y quiero recordarte Mi cuenta de TikTok es ArrobaFilosofo777 USA Y también te recuerdo que si tienes problemas para parejas Tienes problemas, estás pensando en divorciar Tienes muchos conflictos La relación se ha vuelto tóxica Se ha vuelto insoportable No sabes qué hacer O si no eres tú pero conoces a alguien Que está viviendo esa situación Dale el enlace que está aquí abajo De verdad En la caja de texto hay un enlace Y si no, en el primer comentario que yo dejo También está el enlace Bien Un abrazo rompecostillas Un beso rompecachete Los quiero mucho Bendiciones para todas y todos Recuerda Palante Es para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.